Quiero invitarles a que junto conmigo abran las Sagradas Escrituras en un pasaje muy importante y muy relevante para ti y para mí que somos creyentes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Un mensaje muy relevante y muy importante para nosotros, el cual dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a leer las palabras del versículo 7, si me ayudan. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, ¿qué nos ha dado? Sino de poder, ¿qué más? De amor y de dominio propio. Palabras importantes y relevantes. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Voltea a mirar a la persona que está a tu lado y leyendo las palabras de la Biblia, dile que Dios te ha dado poder, te ha dado amor y te ha dado, ¿qué cosa? Dominio propio. Nuevamente, dile a la persona que está al lado de ti, Dios te ha dado poder, te ha dado amor y ¿qué cosa? Dominio propio. Para vencer el temor, para vencer eso que a veces a ti y a mí nos impide avanzar. Por eso el tema de esta tarde aparece en la pantalla, sin temor, fearless, misión en tiempos de crisis. ¿Cómo tú y yo vamos a cumplir la misión y el llamado que Dios nos ha encomendado? Yo me siento contento, me siento agradecido con Dios, profe, porque aquí hay un grupo de jóvenes y señoritas que dan un paso de fe y sin temor, con audacia, con valentía, han respondido al llamado del Señor para cumplir en su preparación profesional, pero también para cumplir con Dios en su preparación espiritual. Y aquí hay varias palabras que tú y yo debemos pensar, debemos de meditar, debemos incluso de analizar. Estamos hablando de vivir sin temor, estamos hablando de cumplir una misión y estamos hablando de enfrentar una crisis. Bueno, el diccionario, la RAI, la Real Academia Española dice que misión es la acción de enviar, el poder, la facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. También nos dice que es una comisión, que es un encargo. También habla de que es una comisión temporal dada por un gobierno o un diplomático, a un diplomático o agente especial para determinado fin. Se refiere a misión como una casa o iglesia de los misioneros. También como la tierra, como la provincia, como el lugar en que predican los misioneros. También se refiere a la salida o peregrinación que hacen los religiosos y misioneros de pueblo en pueblo, de provincia en provincia o a otras naciones predicando el Evangelio. También se refiere a esa serie o conjunto de sermones fervorosos que predican los religiosos y misioneros. Se dan cuenta, hasta el diccionario nos dice que la misión tiene un contexto evangelístico, un contexto espiritual. Por eso usted y yo debemos responder al llamado que nuestro Señor Jesucristo hace en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en los versículos finales, donde dice lo siguiente, en el versículo 18 específicamente. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, en qué lugar, en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? La Escritura lo dice específicamente, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? La Escritura lo dice, chicos, señoritas. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué palabras tan maravillosas aparecen en el Evangelio de Mateo? Pero, ¿qué es una crisis? Bueno, la Real Academia Española la define de la siguiente manera, que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera en que estos son apreciados. También habla que una crisis puede tener un contexto de salud física, es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. También se nos habla que es una situación mala o difícil, o una situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos. También es una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Bueno, estamos viviendo una crisis que tiene en estos momentos consecuencias en la salud, en la situación financiera, en las políticas de los gobiernos. Estamos en una situación única que esta generación le ha tocado vivir. Usted puede hablar con una persona mayor a usted, de 30, 40, 50, 60 años, le hablará tal vez de una crisis financiera, le mencionará tal vez de una crisis electoral, le mencionará tal vez alguna situación del pasado, del contexto social o de alguna enfermedad que de alguna manera conmocionó al mundo, pero nunca como lo que hoy tú y yo estamos viviendo. Pero, ¿cómo vivir sin temor? Que es lo que la Escritura nos dice, que el Señor nos da poder, que nos da amor, nos da dominio propio. ¿Cómo realizar la misión que ha sido encomendada de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones? ¿Cómo vivir una vida espiritual saludable en medio de la crisis? Bueno, doy gracias a las Sagradas Escrituras porque en ellas podemos encontrar ejemplos para que tú y yo vivamos una vida como la que el Señor desea que vivamos en medio de la crisis, obteniendo victorias para nuestro Dios y en medio de lo que nos toca vivir, poder ver oportunidades en lugares donde las personas no perciben que se puedan realizar cosas en favor de nuestro Padre Celestial. Y mira cómo lo ilustra la hermana Elena G. de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo específico que se refiere a la preparación para la crisis final. Cómo ella lo señala y cómo ella describe que los que vivimos en este tiempo tenemos que enfrentarnos, tenemos que prepararnos para enfrentar la crisis. Y mire lo que dice ella, hermanos y hermanas, escúchenlo bien, os insto a que como adventistas seáis todo lo que este nombre significa. Existe el peligro de alejarse del espíritu del mensaje. Eso dice en la página 421. En la página 428, escuchen lo que ella menciona en relación a cómo debemos vivir en tiempo de crisis. Ella dice, ahora es el momento cuando los que son leales y fieles deben levantarse y brillar. ¿Por qué debemos levantarnos? ¿Por qué debemos de brillar? Ella lo menciona porque la gloria del Señor ha surgido sobre ellos, ha surgido sobre nosotros. Y menciona otro pasaje muy especial en ese mismo capítulo, en la página 429, haciendo referencia a San Juan capítulo 13, versículo 35. Lo que nos falta es el espíritu de Jesús. Cuando lo tengamos, nos amaremos unos a otros. Estas son las credenciales que debemos llevar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Qué palabras tan especiales para ti y para mí que vivimos en tiempos de crisis, pero que hemos recibido un llamado para cumplir una misión y que ustedes están cumpliendo aquí su preparación para esa misión profesional, pero también para cumplir esa misión espiritual que el Señor nos ha encomendado y que ambas se unen para llevar mensaje de esperanza y de salvación. Muchas veces lo hemos escuchado aquí en las despedidas de sábado, cuando el rector de nuestra universidad, el profesor Castillo, dice una llamada, un resultado clínico puede desatar una crisis. Sí, querido joven, querida señorita, enfrentamos crisis personales, enfrentamos crisis familiares. Hoy estamos enfrentando una crisis mundial. Pero el Señor tiene un mensaje especial para nosotros en esta tarde. Y nuevamente voy a hacer referencia a un pasaje que hemos meditado anteriormente, un pasaje que se encuentra en el libro de Josué, un personaje interesante, único, especial. Imagínense ustedes, el pueblo de Dios había andado por el desierto por 40 años. Fruto de la desobediencia, fruto de la incredulidad, fruto de la rebeldía. Esas reacciones que el ser humano de pronto tiene, de pronto aparecen en nuestra vida, causando problemas, causando obstáculos, causando dolor. El Señor había hablado con Moisés, le había dicho que él llevaría a su pueblo a los límites de la canaán terrenal, incluso dice la escritura en el libro de Deuteronomio, que lo llevó a observar esa tierra prometida. Imagínense usted, el Señor le dice a Moisés, tú no pasarás. El capítulo 34, versículo 1, dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y dice la escritura que Jehová le mostró toda la tierra de Galahad hasta Adán, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, en Legev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que prometía Abraham a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. En los límites, visualizando la distancia, ese anhelo que había tenido Abraham, que había tenido Isaac, que había tenido Jacob, ahora Moisés lo experimentaba. En los límites, ¿quién va a llevar al pueblo? ¿Quién va a enfrentar esta gran crisis de liderazgo? ¿Quién va a enfrentar esta situación que es única, que el pueblo de Israel no había vivido? En los límites y el líder por 40 años ahora iba a descansar. Pero saben, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Lo crees? Si estás de acuerdo conmigo, dile a la persona que está al lado de ti, mírala a lo lejos. Si sabes lenguaje en señas, dile que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Díselo. Bueno, aquí tenemos los del lenguaje de señas, mencionando que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Saben por qué, jóvenes y señoritas? Algunos tienen 18 años, 19 años, 25 años, esa edad maravillosa donde no duele nada, donde te levantas lleno de energía en las mañanas y hueles ahí en el dormitorio, esa comida deliciosa del comedor y te levantas temprano, te vas a hacer ejercicio, te fortaleces y te preparas para ver la chica de tus sueños y la chica se prepara para ver al chico de sus pesadillas, perdón, de sus sueños también. En esa edad maravillosa que los que tenemos ya algunos años, cómo desearíamos regresar, incluso hacer las cosas diferentes. Y ustedes que están en esa edad maravillosa, viendo que algunos adultos están llenos de temor, pero ustedes llenos de energía, anhelando un futuro mejor y una mejor esperanza, están en los límites. Están viendo profecías que se cumplen, situaciones que conmueven al mundo y están aquí porque quieren y desean servir al Señor, en espíritu y en verdad, en habilidades, en conocimiento, tratando de llevar a otros esperanza, salud, facilidad para desarrollar su trabajo aún en medio de esta situación que nos toca vivir. La Escritura dice que el Señor preparó a un joven llamado Josué. Moisés lo tomó bajo su tutela. Imagínese usted, ese hombre experimentado como Moisés, que el Señor lo llamó para que hablara con el faraón, para que sacara al pueblo de la esclavitud, para llevarlo a través del desierto. Imagínese usted cuánta sabiduría. ¿Le ha tocado usted hablar con una persona llena de sabiduría? De esas personas que cuando uno se acerca por un consejo, te dan las palabras apropiadas, te dan las indicaciones relevantes y necesarias, que de pronto tú no encuentras la puerta, pero al dialogar con esa persona se te abre el mundo. O de ese tipo de personas que cualquier cosa que tú necesites, cualquier desafío que tú estés enfrentando, esa persona ha acumulado tanta y tanta experiencia que te da el consejo que tú necesitas para tomar la decisión correcta, para avanzar de la manera apropiada. Bueno, Moisés tomó a Josué y lo vemos a Josué allá en el Sinaí cuando el Señor le entregó las tablas con los diez mandamientos. Vemos a Josué con Moisés cuando regresan y el pueblo se había levantado en adoración a los ídolos. Lo vemos como uno de los enviados a la tierra prometida que fue y regresó junto con Galef con un reporte positivo. Lo vemos con Moisés en el santuario, allí en ese lugar especial, en esa zona espiritual de donde se movían las decisiones del pueblo, ese lugar especial en medio de donde el pueblo de Israel acampaba. Allí estaba Josué, cerca de ese gran líder Moisés. Y allí el Señor lo vio, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que conoce tu vida, el que conoce tus desafíos, el que conoce tus limitaciones, el que conoce tus aciertos, el que conoce todo. Es el mismo que te trajo, el mismo que conoció a Josué, es el mismo que te trajo a ti. Por eso a mí me emociona, porque hay jóvenes y señoritas que cuando el Señor llama, ellos responden de manera positiva. Y la Escritura dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, frases maravillosas. En el versículo 3, en el versículo 1 dice, Jehová habló con Josué. En el versículo 2 le dice, levántate y pasa el Jordán. Al levantarse, al responder Josué, el Señor le da promesas, le dice, todo lugar que pises, se te dará, versículo 3. En el versículo 5 le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Qué palabras tan poderosas, relevantes, importantes, en este tiempo. Escuchen, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Ese es nuestro Dios, ese es el que te ha llamado, ese es el que te invita, a cumplir la misión, ese es el que te trajo a este lugar, es el que proveerá para ti, el que le dijo a Josué, estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré. Pero jóvenes y señoritas, hay condiciones para ti, para mí, para enfrentar la crisis y salir adelante. Mira lo que dice la Escritura, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué razón? Dice la Escritura, para que tú repartas a este pueblo la heredad que juré a tus padres. Es decir, esfuérzate y sé valiente. El Señor va a estar contigo, con un condicionante, de hacer la tarea, a la cual Él te ha llamado, a la cual te ha invitado. Versículo 7. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué tienes que hacer? Cuídate de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Para qué cosa? ¿Para qué seas prosperado? ¿En cuánto? En todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8. Dice algo muy interesante y muy relevante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en Él porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta? Dios le está diciendo a José, José, no solamente leerás, hablarás, repetirás en voz audible. Sí, no solamente te memorizarás, las hablarás, estas palabras, meditarás en ella, te irá bien y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, serás exitoso. ¿Por qué cosa? ¿Por cuál razón? Porque estarás conectado con el cielo e irás avanzando por esta vida conforme al cielo, conforme a las indicaciones divinas. ¿Qué maravilloso es el Señor? Es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Saben, queridos jóvenes y señoritas? En el mandarín, en el idioma que se habla en la China, uno, uno de los idiomas de China, porque tiene varios derivados y de paso es el idioma que más se habla en el mundo. La palabra crisis está compuesta de dos palabras. Ustedes saben la forma que escriben los chinos, ¿verdad? Una especie de dibujo. Es muy complicado, ¿verdad? Tal vez usted ha aprendido a escribir bien nuestro abecedario y es bueno usted en ortografía, es bueno en puntuación, es bueno en ortografía, en gramática, pero cuando usted ve el idioma chino es algo totalmente diferente a nuestra forma de pensar. Bueno, con dos dibujos que el que escribe ese idioma es muy fácil y sencillo como cuando usted trata de hacer dos X o dos palomitas o dos dibujos simples en una hoja en blanco. Bueno, la palabra crisis para ellos se dibuja con dos caracteres. Uno de ellos significa peligro. Así empieza la palabra crisis, peligro. tal vez para ti, para mí la palabra crisis es peligro, es temor, es huir, es esconderte, es hacer a un lado tus responsabilidades, es esconderte, porque sí, tiene una connotación de peligro, pero la segunda, el segundo carácter de esa palabra, la segunda letra o el segundo dibujo, queridos jóvenes señores y señoritas, tiene un significado totalmente diferente. El otro dibujo significa oportunidad, qué cosa tan interesante, las crisis, queridos jóvenes, queridos señoritas, son oportunidades, cuando la crisis llega a la vida, tienes que enfrentarla, porque saldrás fortalecido, cuando la crisis llega, tienes que ver, tienes que verla como nadie la percibe, tienes que pensar como nadie lo ha imaginado y tienes que actuar como nadie se ha atrevido, te lo vuelvo a repetir, la crisis la tienes que ver, la tienes que percibir como nadie lo ha hecho, tienes que pensar como nadie ha imaginado y tienes que actuar como nadie se ha atrevido, no hay tiempo en la crisis para quedarte inmóvil, para quedarte callado o para ser insensible, tú y yo con la ayuda del Señor, con su protección divina, con su presencia en nuestros corazones, tenemos que actuar y sin temor, con audacia avanzar para cumplir la misión en medio de la crisis de este mundo y saben en medio de la situación que nos toca vivir, hoy seremos testigos del compromiso de Caleb Cawich, imagínese usted cuando de pronto alguien dice no lo hago porque hay dificultad, hay un menorcito que se levanta ante nosotros para decir Señor tú me has llamado aquí estoy, Señor creo en lo que mis padres me han enseñado aquí estoy y en medio de estos tiempos donde hay jóvenes y señoritas que han aceptado el llamado a la invitación del Señor este jovencito este menor se para a decirnos yo iré y yo haré cómo está o cómo percibes tú la crisis espero que tú y yo actuemos como nadie ha actuado pensemos como nadie ha pensado y sirvamos como nadie lo ha hecho hay alguien en esta tarde que diga yo estoy listo para ir yo estoy listo para hacer yo estoy del lado del Señor hay alguien aquí que diga yo estoy listo gracias gracias profe gracias y las paredes se ponen de pie y así puestos de pie tenemos testigos de este maravilloso maravilloso bautismo de Kalefkawich y nos unimos en gozo y alegría con ellos y al final el pastor Castañeda tiene una invitación especial para cada uno de los que estamos presentes y también para cada uno de los que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales y las